¡Tranquil! ¡Aquí la mayúne! ¡O de ese niño! ¡Se envuelve! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No me puedes comprar! ¡No me puedes comprar! ¡No! ¡No me voy! ¡No me pongo! ¡La patita de la bella! ¡Ay! ¡Vamos! Lo que la oveja quiso decir fue, únete a mi culto humano, el que siempre espera que ha elegido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!